Llega el Gran Premio de Italia y Ferrari busca mostrar su mejor versión ante la atenta mirada del público italiano. La escudería de Maranello arriba un nuevo Gran Premio local con la ilusión de mejorar lo mostrado hasta ahora en la temporada 2023 de Fórmula 1 y se visten de gala, presentando un diseño especial en su coche y en la indumentaria del equipo. Sin embargo, pese a los colores y el brillo, Ferrari no se encuentra en su mejor momento y a la cita en Monza llegan con incertidumbres en el rendimiento, descontento en sus pilotos y la certeza de estar lejos de la lucha por la victoria. ¿Cuáles son las aspiraciones de Ferrari para el Gran Premio de Italia de 2023? Sean bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. La temporada 2023 de Ferrari en Fórmula 1 es, hasta el momento, una de las más complicadas de los últimos años. Con resultados irregulares y un rendimiento lejos del esperado para el equipo, el público y los propios pilotos, la llegada del Gran Premio de Italia significa una ilusión renovada para los de Maranello, ya que históricamente es la carrera donde se centran los esfuerzos en mostrar lo mejor de sí mismos, en redimir una mala temporada o consolidar un buen año. Esta ocasión no es la excepción y Ferrari llega a Monza con la expectativa de recuperar el terreno perdido y mostrar una evolución en su ritmo de carrera, pelear contra los equipos que hoy le quitan el segundo puesto en la Fórmula 1 y entregarle a sus fanáticos una victoria en casa que se viene negando desde 2019, cuando Charles Leclerc se consagró ante el público local con una magistral victoria hace ya 4 años. Pese a las altas expectativas, la realidad del equipo contrasta notoriamente con las ilusiones, y esto se ve reflejado en los pilotos. Tanto en el caso de Carlos Sainz como Charles Leclerc, se ve a los pilotos frustrados por el rendimiento del coche, peleando por mantenerse dentro de la zona de puntos y lidiando con las malas estrategias del equipo. Sainz afirma estar desilusionado por la temporada 2023 y ve al equipo como la sexta fuerza del campeonato, lejos de Mercedes, Aston Martin o McLaren o Red Bull, sus competidores directos en el Mundial de Constructores, mientras que su compañero de equipo trata de sacar lo mejor del coche y mantener a la SF23 en puestos altos de la grilla, llegando incluso a obtener podios en situaciones puntuales, pero el rendimiento es muy lejano a lo que se espera de Ferrari o lo que esperan los propios pilotos. Ya se han visto reacciones negativas del monegasco ante el complicado presente de la escuderia italiana, pero refirma su lealtad y trabaja arduamente para levantar al equipo de su situación actual. Con solo dos podios en la temporada, ambos logrados por Charles Leclerc y un cuarto puesto en el campeonato de constructores, Ferrari llega a su gran premio local con un panorama complicado y con más dudas que certezas, pero confía en que el coche funcionará bien en Monza, un circuito donde prima la velocidad punta, punto fuerte de los italianos en esta temporada. El objetivo concreto de este gran premio para Ferrari es poder luchar por podios y mantenerse dentro de la zona de puntos, peleando contra McLaren, Aston Martin o Mercedes, con quienes lucha para ser la segunda fuerza dentro de la Fórmula 1, dominada por Red Bull. Con la mirada puesta en 2024, pero con la obligación de cerrar el 2023 de la mejor manera posible, la cita italiana es una prueba de fuego para la histórica escudería de Maranello, donde deberán mostrarle al siempre exigente público italiano, como también al resto de la afición, rivales en pista y prensa, que el equipo trabaja para recuperar la gloria perdida, e Italia es la gran oportunidad para callar rumores o lograr la redención de un mal año. Lograr un buen resultado en esta fecha de la temporada no solo servirá para impulsar nuevamente el equipo a los primeros planos, sino también para mejorar lo visto en una temporada que no ha sido sencilla para el equipo con más historia y tradición dentro de la Fórmula 1. Esta fue la previa de Ferrari para el Gran Premio de Italia 2023. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. Pasé también por nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado sobre la actualidad de Fórmula 1 y las mejores categorías del deporte motor internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chau. Chau.